La fría brisa de la madrugada golpeaba el rostro de Javier Narváez Ardila y de su novia, quienes caminaban lentamente por una calle de la ciudadela 29 de julio de Santa Marta Magdalena, donde las luces trazaban un sendero hacia la vivienda que compartían con su familia en vacaciones. Amaban recorrer la bahía más bella de América juntos y probar las delicias de platos que se preparaban en la ciudad. Cuando se encontraban frente a la casa dos hombres en una motocicleta frenaron repentinamente, uno de ellos se bajó de prisa sacando un arma de fuego y les apuntó. Javier Narváez en medio del susto hizo frente a los delincuentes y puso resistencia para entregar sus pertenencias. El malhechor lanzó palabras de grueso calibre y ante la impaciencia por no obtener su objetivo, disparó el arma en dos ocasiones sin piedad. Javier se desplomó bañado en un líquido carmesí que manchó su ropa. Los sujetos al ver la escena se montaron rápidamente en la bicicleta y desaparecieron del lugar. Los gritos de desesperación de la mujer se escuchaban por el sector y un taxista que iba de paso le ayudó a trasladar el cuerpo del hombre herido hasta la clínica Mar Caribe. Mientras iban en el vehículo, la mancha roja seguía extendiéndose y cubriendo las manos y la ropa de la novia que lo llevaba en sus brazos. Ella entre sollozos y un dolor que la carcomía el alma lo miró y él seguía ahí, consciente de lo que estaba pasando. Al llegar al lugar los médicos lo atendieron rápidamente e hicieron una intervención quirúrgica de urgencia. Su cuerpo no resistió los dos impactos de balas en el toras y finalmente su corazón se detuvo. Al otro lado del quirófano, un rostro bañado en lágrimas esperaba un milagro que no ocurrió. En Valledupar sus padres y hermanos también lo esperaban, pero la mala noticia nubló todo su panorama. Esta vez su padre tendría que ir a buscarlo a la Perla del Caribe no como acostumbraba, sino que al hijo al que despidió con tanto amor, hoy lo trajo a la ciudad de Los Santos Reyes en una caja de madera. Bueno, era un muchacho bastante alegre, bastante emprendedor. Era como la parte que unía a ambas familias, tanto los Narváez como la familia Ardila. Siempre era muy allegado a ambas partes. Y un muchacho, pues a pesar de su edad, siempre estaba como vinculado en todas las situaciones de la familia, tratando de velar, velar por todos, porque esa era su forma de ser o su carisma. ¿Estaba de vacaciones allá? Estaba de vacaciones, estaba aprovechando el puente festivo. Trabaja con la empresa Apostobón acá en la ciudad de Valledupar. Estaba aprovechando que teníamos puente y que le habían dado todos los tres días del fin de semana de paseo. Hasta el día en que sucedieron las cosas, él había estado subiendo fotos con la familia y pues la noticia fue duro, duro recibirla. Después de ver lo contento que se veía en todas las fotos, enterarse uno de esas noticias tan duras, realmente. Era un joven apasionado por lo que hacía. Sus compañeros de la empresa donde trabajaba, Apostobón, hoy también le dan el último adiós, recordándolo como emprendedor, dinámico y un soñador. A sus 24 años, los sueños como ingeniero ambiental se vieron truncados, porque la muerte se cruzó en su camino. Cursaba segundo semestre en la Universidad Popular del Cesar. Era egresado del Sena como técnico en manejo ambiental. La naturaleza y su conservación despertaban en Javier Narváez una pasión que llevaría por siempre. En la ciudad de la 450 años, sus amigos, familiares y miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecía Inglésia Pentecostal Unida de Colombia, le dan el último adiós a Narváez Ardila, recordando sus alegrías, vivencias entre lágrimas y tristezas que los embargan por su pronta partida.